Yo Benji Triple got the sauce, boy Ya me quité, no quiero saber más na' Si tú me ves, no vengas a saludar Sé que ya sé, lo que tú quieres Mucho que lo intenta, pero no puede Ya me quité, no quiero saber más na' Si tú me ves, no vengas a saludar Sé que ya sé, lo que tú quieres Mucho que lo intenta, pero no puede Hago la música pa' todos mis reales Me alejé de esos que son poco fiables También me di cuenta que la suerte no existe Y que te arrepentirás de lo que hiciste Y ahora pasito a pasito vamos pa'lante Sin fardar de dinero y más elegante Ya me quité, no quiero saber más na' Si tú me ves, no vengas a saludar Sé que ya sé, lo que tú quieres Mucho que lo intenta, pero no puede Ya me quité, no quiero saber más na' Si tú me ves, no vengas a saludar Sé que ya sé, lo que tú quieres Mucho que lo intenta, pero no puede Ya me, ya me quité Y ahora ando con cero estrés Me levanto y canto tanto que de esos gatos Yo me olvidé Me di cuenta que no iba conmigo Eso es que tantas penas me había traído Ahora me centro en llenar ese vacío Las suertes pa' perdedores Gracias a mamá nacimos ganadores Estamos muy arriba, ahora tiran flores Pero nunca estuvieron en las peores Antes de esto, ¿quién estaba? Antes de esto, ¿quién estaba? Muchas dudas en la madrugada Juro que esa mierda no era sana Y menos mal que me quité De esos fecas sin fe Ahora números aumentando Y rangos subiendo cada primero de mes Menos mal que me quité De esos fecas sin fe Ahora números aumentando Y rangos subiendo cada primero de mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!